Música Que aburrimiento no me... Si loco, que será de hacer? Chuta, no se loco... Y si le llamamos al rumel? Será... Llama, llama loco, llama, llama rápido para ver que dice... Ya, ya... Música 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 A lo... Hacoma mija! Chucha deja de dormir ve, Chay loco, chay... Que fue me loco? Hay que levant録 là! Es la una, pelado como loco eres!!! La una, nah... Ya, ya... Pero cual es el plan? Eh, no se! Oye, dile que estamos con dos Oye, estamos con dos peladas buenotas, mijo ¿Con dos? Ya, ya les caigo en cinco de unas pilas Vamos, vamos Ya cayó, lo que ya cayó Ahora sí, vamos a esperar a que venga este peladito Pero ojalá venga rápido, este pelado sabe de morarse ¿Dónde está? ¿Dónde está mi camiseta? Aquí está Chucha, si ha de valer Ya ves, flasco, loco, vente despacio, loco Dale, no ves que soy flash Oye, es flash Peladas, loco, solo te dijimos que vengas para tomar, loco Ven, 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 vení, vení No se va a tomar un traguito Yo voy a servirte como ponen esos señores que sirven el emoliente Como la sábila Qué lindo servicio Cinco y seis, pero muy Bueno muchachos, ha sido un gusto Un placer acompañarles, yo me paso a retirar Se armarán otro día en tiempos de choclos Nos vemos ¿Vas, loco? Eso será de hombres Solo tengo permiso hasta las dos, loco Ya ha sido las cuatro Todavía es Me voy, me voy, nos vamos Todavía es Vamos, vamos, solo tomando Quieres las nueve, vamos Código tres ¿Cuál es el código tres, güey? Tu novia, marica ¿Dónde? ¿Fue puta? Aquí está Rommel Alexander, ¿no? Que ibas a salir a jugar fútbol Ven para acá Hola, mi amor ¿Estabas tomando? No A ver, sople Pero, mi amor Sopla Pero Te dije que soples Tú solo tomando Dijiste que ibas a cambiar por mí Y tú sigues ahí Solo fue una copita Se acabó Terminamos ¿Qué pasó, mijo? Ustedes, conches Ustedes tienen la culpa Ni más para salir Si ves lo que pasa por tu culpa Para eso, toma Despárense Ándatelo Para eso toman cosas de hombres, maricas Ya No, no Vengan, vengan, vengan Cerca, cerca No, no, no Cerca No se va a tomar un traguito Digo Para el despecho Oye, Michelle Es el amor de mi vida Por vos Adores, mi tinta Ayúdenme Acá le vas a llorar No quiero llorar A mí no me gusta llorar Las mujeres No valen nada Bueno, tienes razón Así son todas Solo nos quieren embarazar Y eso Solo nos dejan embarazadas Sí, sí, no Solo juegan con nuestros sentimientos ¿Por qué se dan así? ¿Por qué todas? Toma No te chumarás, hijo Ahí vienen un par de amigas No, no te vuelvo a creer Mira, mira ya Hola chicos Hola Hola No sé, yo tomo porque están tomando Y yo solo porque soy chernos Oigan ¿Y ustedes qué se cuentan? No, no, que hoy es mi cumpleaños Oye, oye Habla ¿Qué hacemos? Bajemos de chumar y los violamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ganar más de chumar ¿Qué hacemos chumar? Si no, de una Venga, voy a Acércate, acércate No, no No será de tomar un traguito Digo Por tu cumpleaños Oye, ¿y tú por qué vienes? Porque ella me trajo Yo no sé Ajá Bueno Oigan, oigan No será de tomar un traguito Digo Porque le acompaño Ya locos Para todos ustedes toman no Ya hoy bota Bota esa huevada Para todo quieren tomar ¿Por qué son así? A ver En vez de tus cumpleaños me venden En vez de comprar una botella de trago ¿Por qué no compras un pastel? Vos en vez de venir acompañándole Acompáñale a cosas buenas Yo también estoy tomando Pero no, no Lo mío no tiene que ver nada ¿Por qué son así? Dígame ¿Por qué toman por cada situación que les pasa? Muchachos Me divorcié Porque tal soltera está de moda Soy lo máximo Gracias Diosito No es hora de tomar un chaguito No es hora de tomar un chaguito